Nos acompaña en el Estudio de Despierta Mariana Campos, ella es Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México. Evalúa Mariana, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Muy buenos días. A ver, se presentó el presupuesto la semana pasada. Hay muchas versiones. ¿Se recortó bien? ¿Se recortó mal? ¿Le están quitando dinero para invertir? ¿O están realmente los funcionarios dejando de gastar tanto? Tú has estudiado a fondo. ¿Dónde están los recortes? Bueno, yo diría que sí, sí es un esfuerzo, pero es insuficiente el esfuerzo. Me parece que fue además mal ubicado y que además no se está haciendo el esfuerzo completo para que haya un control del déficit. ¿Por qué está mal ubicado? A ver, vámonos por partes. Bueno, yo creo que es bien importante el recorte que se está haciendo a la inversión pública en infraestructura. Es un recorte 30% que hay en infraestructura. Eso es muy malo porque esto nos puede pegar en el crecimiento económico a futuro. Entonces, de por sí el crecimiento económico ha resultado menor al estimado, es mediocre, es insuficiente para lo que requiere México para generar los empleos que se necesitan. ¿Cuánto se mete en el gasto corriente con la tijera? Mira, el recorte en gasto programable es de 230 mil millones de pesos. Es un recorte similar al que se propuso el año pasado cuando las condiciones se han recrudecido. Y además, por ejemplo, por tipo de gasto, en la parte de nómina, es decir, servicios personales, hay incluso un aumento de 6 mil millones de pesos. Entonces, me parece que no debimos de haber presentado un aumento en servicios personales. No, tú no lo presentaste, lo presentó el gobierno, ¿no? Bueno, en nombre de todos los mexicanos. ¿Cómo país? A ver, entonces, un segundo nomás para tenerlo claro. El gasto en infraestructura baja, pero sube el gasto en servicios personales. Correcto. En nómina. ¿Qué otro baja que tú consideras estratégico que no debió haber bajado? Bueno, tenemos también recortes a salud. Me parece que los recortes a salud también son bastante serios. Recortes en mantenimiento de infraestructura salud. Tenemos un recorte al Seguro Popular por 9 mil 500 millones de pesos. Eso también me parece importante. Es un programa emblema, ¿no? Sí. Es un programa emblema. Hay que mencionar que ha tenido problemas, y lo ha señalado la auditoría, con algunos problemas en su gestión financiera. Pero no creo que sea un programa que debamos matar. O sea, es un programa que tenemos que arreglar cuáles son los problemas que están teniendo las auditorías. Pero, pues, recordemos que es un programa para personas en situación vulnerable. Sí, claro. Ahora, los estimados que tienen de tipo de cambio, de crecimiento de la economía, van a alcanzar. Me parece que pueden no cuadrar las cifras y tendrán que cortar más, ¿no? Sí, también hay que tener cuidado ahí. Se trae un estimado de crecimiento económico de 2.5 a 3%. Me parece que otra vez caemos en la sobreestimación. Nosotros hemos señalado muchas veces cuáles son los problemas que vienen de esta sobreestimación. Porque a la hora que tú presentas tu techo de deuda, para que te lo autoricen, lo que importa no es el tamaño de la deuda, sino el tamaño en relación a tu economía. Cuando tú sobreestimas la economía, esa economía va a ser más pequeña y la presión en la economía va a ser mayor con la deuda. Entonces, eso es un problema. En el presupuesto, ¿en qué otros rubros, Mariana, tú y México Evalúa, encontraron que pudieron haber recortado y no recortaron? Bueno, me parece que el tema de las aportaciones a entidades federativas y municipios, el famoso ramo 33, donde precisamente la auditoría ha encontrado muchísimas observaciones de daño alerario. El otro día estuvo el auditor aquí y dijo que justo ahí es donde había más trampa. El tema es la transparencia. Y le siguen llenando los bolsillos a los gobernadores. Sí, un aumento como de 40 mil millones, Carlos. Entonces, a mí me parece terrible, porque 70% de los daños alerario y de las observaciones graves de la Auditoría Superior de la Federación se focaliza en estos fondos, que creo que no podríamos haber dejado de presentar una reforma para mejorar el manejo de estos fondos. Muchísimas gracias, Mariana, por venir. Mariana Campos y México Evalúa se dedican justamente a eso, a observar el cumplimiento de las políticas públicas, a meterse a detalle y tienen una visión no partidista de este asunto, que es muy clave, ¿no? Porque si ahorita tú les preguntas a alguien del PRI, te dicen, hombre, el presupuesto... Está muy bien, está bien. Bien, recortaron. Pero ya los escuchamos. Por ejemplo, si le dices a alguien de la oposición, te va a decir, no, 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 no sirve. Y aquí tienes una visión de dónde pudo haberse recortado y dónde no se recortó y dónde se recortó bien.